Vamos a arrancar el desarrollo de las noticias hablando de esta situación, de la situación de la enfermera jubilada que tiene 73 años. Estamos hablando de Silvia Chávez, una mujer que no se la ve desde el mes de julio, pero que en las últimas horas se conoció, que llamó a la línea de emergencias 911 antes de desaparecer. Bueno, Juan, vamos hablando un poco y escuchando estos audios que se dieron a conocer justamente en las últimas horas y que sin duda, bueno, sorprenden por el accionar de la mujer y lo que pasó después del llamado al 911. Sí, Laura, fueron momentos después de que finalmente desapareciera Chávez, de que nadie más le haya visto. Y como decíamos, tres meses después, recién fue ahí cuando una excuñada de ella realizó la averiguación de paradero. Ya vamos a dar a conocer por qué se demoró tanto esta denuncia para saber dónde estaba Chávez. Vamos a comenzar a escuchar los audios al 911. Primera parte de ellos la vamos a escuchar a la enfermera, a la jubilada de San Rafael, explicándole la situación a la operadora del 911. Explicándole que ella vive en la parte de adelante del terreno, donde su casa y en la parte de atrás le alquila a un hombre, pero que denuncia que, bueno, que suele tener ruidos molestos, que invita a muchas personas y que tiene miedo. Vamos a escuchar esta primera parte y después seguimos escuchando el resto. Muy bien. Primero, que nada, soy una persona grande, tengo 73 años. Sí. Y le he alquilado al fondo de mi casa a dos, a tres personas, o sea, que después salieron siendo como nueve o diez. El equipo ha venido ahora como con cinco o seis personas más. Y yo tengo, están borrachos. Y yo tengo miedo. ¿Qué hago? Dígame, dígame al domicilio, señora. Pero hago la pregunta. No quiero que vengan ahora a tocar nada, sino que quiero avisar por si hay líos. Si no, si se van después, tranquilo, no hay problema. O sea que, ¿le lo quieren que vaya al móvil ahora? Bueno, no, porque yo lo que quiero es que sepan por si hay alguien, por si llamo a decirle, no tengo tiempo de contestar. No sé si en una de esas se levantan y vienen y se meten acá a mi casa. Bueno, Juan, develador el testimonio, sin duda, este llamado que alerta y donde ella manifiesta su preocupación y su miedo, si se quiere. Claro, ella decía textual, tengo miedo, ¿qué hago? Le preguntan, ¿mandamos un móvil? No, simplemente quiero que quede constancia de que si ocurre algo, sepan que estos individuos son aquellos a los cuales les tengo miedo. Y temía que, bueno, pasara lo que finalmente vamos a escuchar después al final, por lo cual está acusado el único imputado. Pero vamos a escuchar una segunda parte de este llamado 911, en la cual la operadora nuevamente le dice, dígame cuál es su domicilio, así podemos ayudarla. Y escuchen bien los segundos antes de que se corte la llamada, porque ella dice, están ingresando a mi casa. Tengo miedo de quitarme el lío y no sé para dónde ir yo. Bueno, ¿y usted dónde vive, señora? Corto, porque hay líneas. Corto. No, no me corte, no me corte. Si pasa algo yo no me voy a enterar, pero dígame el domicilio. Corto, porque hay líneas. Corto, porque hay líneas. Corto, porque hay líneas. Corto, porque hay líneas. ...el susurro, Laura, están ingresando. Y de allí se corta la llamada. Decíamos, esto ocurrió en julio, tres meses después se da la denuncia de averiguación de paradero por una ex cuñada. ¿Por qué pasa tanto tiempo, Laura? Porque esta señora, la ex cuñada, tenía la información, según la hermana de la víctima, de que había realizado la denuncia. Finalmente esta denuncia nunca existió y por eso hoy la hermana de la víctima de Chávez es una de las sospechosas de esta investigación. Por el momento, simplemente sospechosa, ya lo vamos a escuchar la explicación del fiscal. Hasta el momento el único imputado es Mauricio Albornoz Bravo, el inquilino de la jubilada, el inquilino de la enfermera Chávez, quien está también imputado, como decíamos, por homicidio simple y hurto. Homicidio simple porque se cree que finalmente terminó matando a Chávez y después robó. ¿Qué robó? ¿Por qué se lo acusa de hurto? Lo vamos a escuchar al fiscal que lo explica. El día 27 de octubre de este año, el ex marido de la señora Chávez entrevistó a una amiga de ella, una ex conveniente de trabajo, manifestándole que estaba preocupado porque había pasado varias veces por la casa y que veía la luz siempre prendida y signos de que no había nadie en la casa. Ese mismo día es cuando los vecinos ven a la señora Lucía Chávez merodear el departamento de la desaparecida y el día 28, el día siguiente, que ingresa al departamento. Donde ocurren algunos episodios bastante preocupantes, es decir, se modificó mucho la posible escena de un crimen. Actualmente en la acusación de un ex inquilino de la señora Chávez, de apellido Albornoz, la agredió provocándole una herida sangrante, la cual determinó su muerte y luego se ocultó el cadáver y se sustrajeron algunos elementos de propiedad de la víctima, como unas ventanas que fueron encontradas en su domicilio actual, donde fue detenido.